Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he caído ahí para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad, en la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos probablemente solo Y de esto demasiado Se me olvidaba que te habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca te quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Gracias Hola Ay, mi vida ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy bien Yo me llamo Hanna Gabriela Cardona Martínez ¿Y tienes cuántos años? Diez añitos Diez añitos ¿Y te encanta la música hace cuántos años? Eh, hace los cuatro añitos ¿Y quién te enamoró de la música? Eh, pues Yo me levanté con mi papá Que canta música popular Y esa tranchera Entonces yo me guié por eso Entonces ahora es mi sueño cantar O sea que es tu género favorito Hanna, tú tienes un poder en tu voz Una fuerza Y una potencia Que yo a veces puedo comparar Con un potrico salvaje Que corre por la llanura a toda velocidad Y a ese potrico Hay que domesticarlo Hay que ponerle la rienda Hay que enseñarle a responder al freno Que se deje ensillar Y con tu voz pasa algo parecido Hay una fuerza natural que tienes en tu voz Que tenemos que aprender a controlar Porque tú tienes un tesoro en la garganta Y tan pronto aprendes a controlarlo Vas a llegar aún mucho más lejos De lo que has hecho hasta ahora Muchísimas gracias Tienes una voz muy peculiar Creo que tienes que seguir trabajando Pero no desistas de la música Tienes futuro Lo vas a lograr No te des por felicidad Aún hay mucho por delante Felicidades guapa Y yo les quería decir algo Que sale de todo mi corazón Yo me he participado en concursos En muchas partes Y yo he recibido muchos aplausos Pero yo hoy Yo quiero que por favor Me leen un aplauso A esa persona que siempre me ha apoyado Que siempre me ha sacado a salir adelante Que esa persona es mi mamá ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¿Tu madre está aquí? Sí, sí Un abrazo enorme a tu madre Gracias Yo también tengo una mamá hermosísima Que me acompaña Que me ha permitido soñar Y me ha dado libertad para soñar Así que ve y le das un abrazo Muy enorme a tu madrecita Gracias Gracias, Dios los bendiga Que son muy bien Igualmente Gracias, igual Qué bonita Tan hermosa Sí Tan lindas las mamás Por favor, que todos los papás Apoyen a sus hijos Los quiero mucho Dios los bendiga Gracias, Dios los bendiga